¡Somos Caliente! Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha clavado en mí Y mi corazón la quemas porque me reclamas Que le diga lo que siento por ti Yo escucho una canción de amor Enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Abrazarte y decirte mil te quiero Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha clavado en mí Y mi corazón la quemas porque me reclama Basta de callar, ya no puedo más Basta de callar, ya no puedo más Te quiero llamar, te quiero buscar Basta de callar, ya no puedo más Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más